Allá en el 55 nació mi equipo del alemán El gran deporte es Tolima Hola amigos de YouTube, les habla Francisco Andrés Cabrera Más conocido como Fifancisco y nos encontramos en un nuevo video Esta vez vamos a ir a Tolima contra el Envigado Me encontramos aquí en Envigado y pues que chimba parce Puedo ir a asistir al estadio, no se ni bagué porque la linchada no llena Pero pues cosas de la vida Vamos a ver como nos va el día de hoy, estamos aquí En toda la entrada 90 más 3 Ya estamos acá dentro del estadio, parceros Estoy con mi parcero El Mono Hola, ¿cómo están? Nos vinimos Nos vinimos desde Ibagué Apoyando a Tolima y estamos por los 3 puntos Vamos por los 3 puntos El equipo campeón de Colombia Este equipo se le debería llenar siempre en Ibagué Lastimosamente pues yo no sé cuánta gente irá al estadio normalmente O sea, qué tristeza es Pero igualmente visitante hay buen apoyo Visitante hay buen apoyo, mucha gente la verdad Ven Nueva Game, me gusta Me gusta Aguante, podemos ver el calentamiento Me gusta el calentamiento Yo Andri Vamos, vamos Solima Vamos Solima Vamos Solima Vamos, vamos, vamos ¡Feliz Roayo! ¡Parcelos llegó! ¡Toda la banda! ¡Toda la banda! ¡Saludos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Ya va a empezar el partido acá! ¡Ya bailas! ¡Vamos Tolima! ¡Vamos mi equipo! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, que emoción, parceros! ¡Qué chica! ¡Qué buena, qué buena! ¡Saludos muchachos! ¿De ahora? ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar 2-0! ¡No, te vengo a ver! ¡No, nada, nada, nada! ¡Tranquilo, tú tranquilo! ¡Bien Tolima! No lo grabé pero que golazo, que golazo. ¿Qué hará? ¡Marco, marco! ¡Qué chimba! ¡Vamos, equipo! ¡Penalty! ¡Gol, gol, gol! Nada, 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 papá. La mayor alegría ver al Tolima. ¡Salvamos! ¡Vamos, Tolima! ¡Suerte de campeón, papá! ¡Suerte de campeón! ¡Sí me parece! ¡Suerte de campeón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Quiñones! ¡Vamos, Quiñones! ¡Vamos, Quiñones! ¡Uy, casi, Quiñones! ¡Gol, marica! ¡Marica! ¡Que los vacunamos, parce! ¡Vamos, Tolima! ¡Gol! Se acaba, se acaba. Se acaba la primera parte. Aquí en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado. Vamos con el Juanchope. Vamos ganando. ¡Felices! ¡Qué chimba! ¡Qué rico es ser del Tolima! ¡Bien, muchachos! ¡Bien! ¡Bien, equipo! Empezó, empezó el segundo tiempo. ¡Gol! ¡Gol del Envigado! ¡Gol del Envigado! ¡Gol del Envigado! ¡Gol del Envigado! ¡Bien, Barça! ¡Ah, Barça! ¿Está metemos otro? ¿Sí o qué? ¡Vamos, vamos, Tolima! ¡Vamos, vamos, Tolima! ¡Vamos, Tolima! ¡Ganar! ¡Vamos, vamos! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Vamos, equipo! El campo del número 14. Rafael Tontas. Y entra Joandri Grande Joandri El equipo tolimense genera una alegría aquí en el estadio Partido difícil acá en el estadio Metropolitano Ahí está el canterano tolimense de la Rosa Buena, buena Wilfrido El número 15 para ¡Gol! 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 ¡Gol del Tolima! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos Oliva! ¡Gol de Marco Pérez! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Letal, letal, letal! ¡Letal! ¡Almarca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos Marco! ¡Gol de Colombia! ¡De Colombia! ¡De Ibagué! ¡Es el equipo Ibagué! ¡Por favor! ¡Grande Manga! ¡Manga! 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 ¡Buena! 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 ¡Buena Manga! ¡Aca el Lugador! ¡Aca al Lugador! ¡Ataca a al Lugador! ¡Aca al Lugador! ¡La naranja mecánica de Colombia! ¡Vaya que marán! ¡Potere en Dieco! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Chupo más fashion de Local Park! ¡Viene! ¡Mas salva! ¡El arquero! ¡Casi la selección colombia! ¡Mas salva! ¡Ele Rock al Parque! ¡La la encarga al Tolima! ¡Vamos Oliva! ¡Que rico es el del Tolima! ¡Chimba! Es lo mejor de esta vida Es lo mejor de esta vida Vamos a por los más defensivos Vamos Paz, vamos con todo amigo Sale el jugador Número 15 Cariaco González Buena Cariaco Buena Cariaco Paz, muchas gracias Paz Para el mundo entero Esta es la paz de Santos Se viene Penalty Penalty Video blog, papá Aquí lo tenemos Ramos, Ramos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el gol El venezolano Yo André Rosca El venezolano Se prepara Y se sigue preparando Y sigue esperando Y ahí sigue Yo André Yo André Olímpico Olímpico La naranja mecánica Vuelve Atacar Un saludo a la gente del Jordán Me gusta Ay Diosita Bien Bien Montero Tú tranquilo Y toda la hinchada Tolimense Tú tranquila Marco Pérez Ahí está La tapa Estamos viendo al equipo Ibagué El delirio de Colombia Para el mundo entero El campeón Qué bonito es ser del Tolima Los tres goles Hasta el árbitro lo celebra Por favor ¿Qué está pasando? Ellos Dice 3-0 Yo tengo 3-0 Quiero más Yo soy del Tolima Es un sentimiento Que no puedo parar Y ya lo es Es el equipo De Ibagué Míralo es Míralo es Es el equipo De Ibagué Marica Es actriz Casi nos pegamos Un actriz de Marco Pérez En envigado En envigado Igualmente La que ha ganado Es el Barcelona De Colombia Igualmente cuadramos Caja Porque damos Tampi a punto De local Dando al campeón El delirio Viene Nuestro primer amor El equipo Aranja mecánica Para finalizar el encuentro Hizo Uy Botó el palón Se acabó Se acabó Se acabó Ganamos 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 El delirio de Colombia Es el Tolima Es el Tolima Es el Tolima Macho ¿Qué pasó? Estoy muy feliz Goleador Marco Pérez Marquitos Goleador Goleador Marquitos Goleador Eso de dando la vuelta olímpica En envigado Camero Gracias Gracias Nunca te vayas Wilfrido Wilfrido Crack Parce De la cantera Buena Crack Goleador Marco Pérez Marco Marco Aquí a la cámara Marco Va a regalar la camiseta La regaló Marica Regaló la camiseta Qué chimba Pero ya están agarrando por la camiseta Ya están agarrando por la camiseta Parceros, ya estoy en mi casi Verdad, que partidazo O sea, ustedes lo vieron ahí No hay nada como celebrar un gol con los amigos Menos mal pudimos entrar con camiseta La gente del Envigado nos trató muy bien Eso es lo que le falta a muchos equipos aquí en Colombia Gente del Envigado, muchísimas gracias por recibirnos No nos miraron mal, no nos miraron feo Fútbol en paz, muchísimas, pero muchísimas gracias También un placer ver al Tolima Esa magia de partido Qué bueno es ver al Binotinto Yuro en otras partes De lo que hay, en donde sea Es que yo festejé los goles de una manera impresionante Qué bonito, esta vez ni vagué La gente no aprecia eso, parceros No sé qué les pasa Y por último, lo más importante del canal Que si de verdad me apoyan Espero suben like Pero no, es que lo más importante de esto El botón de la campanita, parceros Es lo más importante para que apenas yo suba video de fútbol Un blog, casi no sé, de fútbol Pero lo que sea Para que ustedes estén atentos Así que por favor suscribirse Y lo más importante obviamente La campanita Muchísimas gracias Y estamos con el Tolima De verdad, gracias parceros Nos vemos en la próxima Chao pues Vengo con FIFANCISCO Nadie le hace sombra Deportes Tolima Reafirma su trayectoria Mi hombría es sombría En las plantillas me nombran Porque mi categoría Alegoría es forma Cuando los astros coinciden Salta al campo Colombia Pasan la eliminatoria Si juega James Rodríguez Los sueños se consiguen Estando despierto Por eso hice este canal Con los dos ojos bien abiertos Experto no sé Pero tengo fe En que seguiré Y que haremos grande El nombre de Ibagué Estoy subido y no me bajaré Hoy toco el cielo Pero soy consciente De que el suelo está bajo mis pies Experto no sé Pero tengo fe En que seguiré Y que haremos grande El nombre de Ibagué Estoy subido y no me bajaré Hoy toco el cielo Pero soy consciente De que el suelo está bajo mis pies Yeah Es el FLAV, tío ConfiFANCISCO en el canal Suscríbete para más vídeos Como este No lo dejes escapar